En este martes 10 de septiembre, la Palabra de Dios nos recuerda aquel pasaje donde Jesús sube al monte a orar. Al monte sube Jesús a orar, en la montaña es el encuentro con Dios. Nosotros también debemos, cuando necesitamos orar, cuando necesitamos hablar con Dios, subir a esa montaña, despejarnos de muchas cosas que nos atormentan en nuestra vida y entablar ese diálogo amoroso con nuestro Padre Dios. Por eso Jesús cuando baja de la montaña, llama a los 12 apóstoles y los llama por su nombre, los llama para una misión especial. Hoy el Señor sigue llamando a muchos, a muchos discípulos para que le ayuden a anunciar el Evangelio. Puede ser usted que me está viendo a esta hora del día, uno que es llamado por el Señor. El Señor te llama y te tiene una misión especial en la iglesia. Tienes unos dones especiales para ponerlos al servicio de la iglesia. Dejémonos, dejemos que Jesús nos llame, sigamos ese llamado que Jesús nos hace para que podamos poner nuestros dones, poner nuestros carismas al servicio de la comunidad. Todos estamos llamados por Jesús para una misión especial. Así como Él llama a sus 12 apóstoles para instruirlos, para hacer milagros delante de ellos, para orar delante de ellos, el Señor hoy también nos llama a nosotros para que le ayudemos a extender el reino de los cielos. Y en esta semana orar por la paz, esa paz que debe existir en nuestra vida, que debe existir en nuestro corazón, para que exista en nuestra familia, para que exista en nuestro barrio, para que exista en nuestro municipio y de esa manera para que exista esa paz en todo el país de Colombia que tanto necesita esa paz. Oremos por la paz para que el Señor sea el que nos conceda la paz. Porque nadie más nos puede dar la paz, sino solo Dios nos da la paz que cada uno de nosotros necesitamos. Buen día para todos.